hola amigos de youtube como están espero que estén muy muy bien bienvenidos a este nuevo vídeo del curso de html desde cero continuamos amigos nuestro curso y el día de hoy vamos a ver un poquito más del potencial del contenedor sbg así es que bueno vamos a empezar rápidamente vamos a crear el día de hoy un vamos a crear un rectángulo ya vimos cómo se crea un círculo bueno en esta ocasión vamos a crear un rectángulo vamos rápidamente a comentar lo que es nuestro círculo para dejar aquí nuestro código no importa si lo quieren comentar o no incluso saben que mejor lo voy a eliminar para que no haya ningún problema y lo que voy a crear en lugar del círculo va a ser un rectángulo así es que vamos a poner nuestra etiqueta y vamos a poner red después de esto ponemos nuestro cierre de etiqueta y comenzamos con los elementos primero que nada lo que es su ancho cuánto va a medir de ancho a ver si nuestro si nuestro lienzo o nuestro contenedor mide 300 por 300 bueno vamos a hacerlo de 250 de ancho y de alto lo vamos a poner en no sé se me ocurre 50 nada más así va a ser nuestro rectángulo ahora aquí viene lo interesante ya que tenemos hecho esto vamos a darle un estilo vamos a ponerle un estilo vamos a ponerle un estilo y vamos a rellenar lo vamos a ponerle aquí fío ok vamos a rellenarlo con color no sé con un blue vamos a ponerle field blue después lo que vamos a hacer es crear su stroke stroke width perfecto y vamos a ponerle de stroke width un ancho de 10 para que se vea grueso y por último vamos a agregarle lo que es el color stroke y le vamos a poner no sé un color negro listo a ver guardamos vamos a nuestra página recargamos y listo que es lo que tenemos aquí tenemos un recuadro que podemos observar bueno primero podemos observar que se ve un poco raro de un lado y del otro se ve normal bueno esto porque lo posicionó en la posición 0.0 así es que hasta aquí no tenemos ningún problema déjenme revisar la verdad es que esto nunca lo he hecho solamente si con esto se puede posicionar de esta manera eliminamos este cx 50 copiamos esto y vamos a colocar aquí c y guardamos recargamos acá ok este parece que no me deja posicionarlo entonces bueno no nos preocupemos va bueno cuál es la diferencia aquí que hice para remarcarlo en cuanto al círculo comparado con este bueno el círculo si ustedes lo pudieron observar de hecho tengo por aquí su código déjenme lo copio y se los muestro a ver con esto lo que hicimos fue crear un círculo con este que tenemos en esta parte y lo hicimos en el vídeo anterior cuál es la diferencia que podemos notar aquí bueno la diferencia más remarcable aquí es que podemos también crear ojo figuras y darle estilo y darle estilo a esa figura a través de lo que es código del lenguaje css en el de arriba lo que hicimos fue crear nuestro círculo le agregamos obviamente su contorno de color verde el ancho de su contorno de 4 y rellenamos ese círculo de color amarillo bueno pues en este caso en el rectángulo estamos haciendo exactamente lo mismo pero pueden notar aquí que para agregarle el estilo es decir su contorno su color de llenado y todo eso lo estamos haciendo a través de lenguaje css de aquí podemos notar que bueno pues estamos este modificando obviamente algunas propiedades ok acabo de recordar acabo de recordar que para poder modificar a ver a ver permítanme tantito ok ok perfecto si acabo de notar acabo de recordar que para poder modificar el lugar en donde se encontraba nuestro rectángulo bueno solamente modificamos lo que es la coordenada x y lo que es la coordenada y ya con esto nosotros vamos a poder ir modificándolo poco a poco dependiendo de donde queramos de hecho incluso pueden notar si yo quito esto quito esto guardo recargo acá puede notar como en esta parte estos bordes se ven un poco más cortos si yo se los devuelvo en esta parte y recargo como ya se movió de posición bueno pues ahora sí ya me pone los bordes como esta y obviamente eso yo lo puedo ir modificando aquí guardamos recargamos y se hace más delgado bien bueno pues esta es la manera en cómo podemos hacer un gráfico incluso vamos a complicarlo un poco más les repito este es el último vídeo de gráficos de SVG así es que vamos a hacer uno un poquito más difícil vamos a hacer una estrella es bastante fácil pero tiene algunas complicaciones en cuanto a lo que es pues las coordenadas de todo esto entonces vamos a hacerlo déjenme hacerlo súper rápido polygon vamos a crear aquí nuestro polígono y después vamos a poner points vamos a poner igual y vamos a poner 100 coma 10 espacio 40 coma 198 espacio 190 coma 78 espacio 10 coma 78 espacio 160 coma 198 y después aquí vamos a llenar lo que es su estilo vamos a ponerle style incluso esto vamos a ponerlo un poquito más adelante y después en el estilo bueno simplemente vamos a poner de qué color se va a llenar quiero llenarlo de color lima vamos a poner su contorno stroke de color púrpura y vamos a ponerle stroke width que es el ancho el ancho de nuestro el ancho de nuestro contorno vamos a ponerse lo de 5 para que no se vea tanto y después vamos a poner fill rule ok bien qué es lo que estoy indicándole aquí con fill rule bueno lo que quiero es que me llene cada nodo ojo cada nodo que se cree dentro de mi gráfico guardamos esto vamos a nuestra página recargamos y tenemos una una pequeña estrella que es lo que está pasando aquí bueno lo que estamos haciendo con cada uno de estos es hacer un pequeño nodo que es un nodo bueno cada uno de estos picos y con esta con esta propiedad o atributo lo que estamos indicándole es que cada nodo que se cree aquí bueno pues lo vamos a llenar con los colores que le estamos indicando aquí bien esta estrella la acabamos de crear incluso vamos a hacer una prueba vamos a quitar esto vamos a recargar y pueden ustedes notar como automáticamente pues se destruye ese pequeño nodo entonces si agregamos nosotros ese último nodo y guardamos automáticamente ya lo que hace es crear nuestra estrella pero les repito la idea de mostrar esto es para que ustedes vean el potencial que tiene sbg en comparación con canvas ojo no digo que uno de los dos sea más potente que el otro sino que obviamente tienen diferencias remarcables uno se va a poder manejar a través de javascript y el otro se va a poder manejar a través de lo que es digamos un lenguaje muy parecido a xml pero sin salir de lo que es html que es nuestro lenguaje principal bien amigos pues si ustedes tienen alguna otra duda no se preocupen déjenla aquí debajo en los comentarios o envíenme la a las redes sociales para que yo les pueda responder un poco más rápido no olviden compartir este vídeo suscribirse dejar su like y nos vemos en la próxima bye chau